En línea, en línea, en línea, en línea, en línea, en línea, dice, en la espalda sale la selina, ve, gran concurso de baile sería, pues, así es, gran concurso de baile, mismo premio, 10 dólares, 10 dólares, para el concurso de baile. ConК金 de baile. Tú quieres poner una buena! no bailes muy unidas bailes sexy como baila Candy vamos Mari vamos Mari has dicho mujeres ¡No, güey! ¡Vean bailando! ¡No! ¡Me va a estar metiendo! ¡Tengo un poco de dinero! ¡No, güey! ¡Caminishantes! Todas las concursantes que vayan aquí ¡Dita, por favor! ¡Dita! ¡Dita, por favor! ¡Dita, por favor! ¡Dita, por favor! ¡Dita, por favor! y y y y y y Pónganse en línea, la de rojo, ahí ven. El público es el que es el licitador, la que le va a dar la licencia. Oigan, lo vamos a hacer por aplauso. A la que más le aplaudan, esta va a ser la ganadora. Para mí, todas son margaritas, todas van a ir muy bien. Solo aplauso. Solo aplauso. ¿Cómo vas a empezar con este lado? También, a la ganadora, Graciela. Gracielita, aplauso para Gracielita. Gracias por haber participado, mi amor. ¿Cómo te llamas? Aplauso para María Marielita. Gracias, mi amor, por haber participado. ¿Cómo te llamas? Carlita, aplauso para Carlita. ¡Aplauso para María Marielita! ¡Aplauso para Marielita! ¡Aplauso para Marija Marielita! El día ha sido la ganadora supuestamente, a un amigo más aplauso para ti, pero hay aplauso para Cintia, tenemos aplauso para ella, más aplauso, y tenemos aplauso para nadie, vamos a ver entre las tres, porque aquí no quiero que hayan todos entendidos, bueno, me van poniendo otra musiquita por favor, las otras que ya participaron, vamos, otra musiquita, vamos, hay la caminita, vamos, Para abajo niñas, ¡Eso, eso, Bárbara! Graciela, bacate. ¡No! que me va a ver todo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Bárbara! ¡Eso es la espuja! ¡Eso es la espuja! ¡Báile, Mar! ¡Eso es la espuja! ¡Eso es la espuja! como van el empate aplauso para Gracielita quería un corbete esta ahorita afuera gracias por participar gracias por participar gracias vamos a ver a ver quien baila rock and roll es de verga vamos a ver de esa canción vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver eso Mari eso Mari ahí es con todo eso vamos a ver rock and roll rock and roll muy rico muy rico muy rico muy rico vamos vamos a ver vamos a ver ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!